Entidades colectivos y pequeños autónomos interesados en organizar actividades de ocio en centros cívicos para este curso tienen plazo hasta el próximo 23 de septiembre para presentar sus instancias en el Registro General del Ayuntamiento. Esta convocatoria pretende poner a disposición de pequeños autónomos y entidades que no cuentan con locales propios los centros cívicos y sociales para que puedan desarrollar sus actividades. Así, entre los espacios que se ponen a disposición de las entidades solicitantes para el nuevo curso, hay 14 centros cívicos, dos centros sociales y dos centros culturales. Las personas interesadas pueden optar por espacios en los centros cívicos Calle Altero, María Cristina, Cueto, Meteorológico, Nueva Montaña, La Marga, Camarreal, Mercedes Cacicedo en San Román, Río de la Pila, Ramón Rodríguez Volado en Monte, El Alisal, Numancia, Cazoña y Tabacalera. También se ofertan espacios en los centros culturales de Monte y Peña Castillo, así como en los centros sociales La Peña en Camarreal y María Blanchar. Los locales se cederán para organizar actividades docentes, talleres o cursos necesariamente de orientación didáctica y deberán promover los valores del ocio y el tiempo libre. Con esta iniciativa, Santander contribuye a enriquecer la oferta y programación de la red de centros cívicos, la diseminación de actividades por toda la ciudad y la continuidad de acciones a lo largo de todo el año.